Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las noticias del Frente Sla Turcoluz siguen sorprendiéndonos a todos. La nueva serie de Sla, Kicilcic Serveti, comenzó a filmarse la semana pasada. Las imágenes de los tiroteos y los comentarios hechos por el socio de Sila, Dokan Gungor, a Sila en las redes sociales comenzaron a ser discutidos. Mientras continúan los ecos sobre Alil Ibrahim Ceylan, quien le confesó su amor a Sla Turcolu en su concierto. Por un lado, fue sorprendente que Dokan y Sila se acostumbraran en tan poco tiempo. Recordemos brevemente lo sucedido. Alil Ibrahim Ceylan, quien atrajo la atención con su personaje Yaman en la serie de televisión de Manet, había subido al escenario de un festival celebrado en Katki en los días anteriores. En el concierto, confesó que escribió la canción de Rinzledin para Sla Turcolu y le envió la canción a Sla. Luego de que estas palabras causaran revuelo en las redes sociales, las miradas se dirigieron a la respuesta de Sila. Se creía que Alil hizo estas declaraciones porque estaba celoso después de que Sla Turcolu se uniera a su pareja, en la nueva serie de televisión Kicilcic Serveti. Hoy, la publicación de Dokan Gungor justificó a Alil Ibrahim Ceylan. Dokan Gungor compartió su foto con Sla Turcolu y etiquetó a Sla. Sin embargo, cuando Sila no compartió la foto etiquetada en su página, Dokan eliminó la etiqueta. Fue notable que posa con franqueza en la foto. Dokan también compartió el perro de Sila, Buffy. Estas acciones de Dokan hay algún amor entre él y Sila, trajo la pregunta a la mente. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Alil Ibrahim Ceylan ante estas publicaciones. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.